Esta noche tendremos una entrevista con Dona María Tellez, comandante guerrillera de la revolución de 1979 contra la dictadura de Somoza, hoy dirigente del movimiento renovador sandinista en oposición a la nueva dictadura, para analizar las implicaciones del acto oficial del 19 de julio, lo que dijo y lo que no dijo Ortega en su discurso. Hablaremos sobre la masacre en una casa del barrio Guadalupe, en León, en la que murió acribillado a balazos por la policía del joven autoconvocado Brian Murillo López, y en la que resultaron gravemente heridos su hermano Kenner y su cuñado Javier Cortés. Y a contrapelo de estas malas noticias, celebraremos a la prensa independiente, con Lucía Pinedo Ubao galardonada con Miguel Mora, de 100% Noticias, con el premio Internacional a la Libertad de Prensa, que otorga el CPJ, con el caricaturista Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, ganador del premio Cabot de la Universidad de Colombia, y Wilfredo Miranda, reportero de Confidencial, ganador del premio Rey de España. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. ¡Gracias!